Arriba, arriba, arriba Tanto soporte es tu aventura Para que el amor de tus amarguras y de sentimientos Tanto insistí por tu amor por ti Ahora ya me voy todo despedido Luchando por ti A ver, a ver, como dice Como una ceniza que tiene pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amargur Como una ceniza que tiene pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amargur ¡Ey! ¡Sí! Y la pongo hasta arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! Ya a ver, a ver, toditos, hombres y mujeres ¡Sí, hombres y mujeres, con las bombas arriba! ¡Hombres y mujeres, con las bombas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, que salto! ¡Ey! ¡Sí! ¡Está bien listo! ¡Ey! 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 Tanto soporte En la cintura Para que el amor De tus amarguras Hice sentimiento Dándole triste por tu amor por ti Ahora ya me voy, todo despedido Luchando por tu amor Como la ceniza que desde el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amarnos Como la ceniza que desde el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amarnos ¡Ey! ¡Búbanse! ¡Búbanse! ¡Búbanse todos! ¡Búbanse! ¿Dónde está la gente más alegre? A ver, ¿y ese cervecito? ¡Ey! ¡Ey! ¡Suelto que suelto! Como la ceniza que desde el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amarnos Como la ceniza que desde el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amarnos ¡Ey! ¡Búbanse! Yelsepecito ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Y ese pasito! ¡Ey! 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 Una vueltita, a ver, y esa vueltita, y otra vueltita ¡Hey! ¡TRE, TRE, GOL! ¡Para ti señores!